Dame por Dios tu bendición Madre adorada, ruega por mí ante el creador Tú que estás en la mansión de este trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Pues el amor de una mujer es igualmente el de una madre Con diferencia que el de la madre es un amor sin interés Se va mi amor a donde irá como la gloria marchitada Vierna y desojada el huracán se la llevó